Transformar Transformar Construir Con el escudo que mira el pesimismo Frente a cada promesa tomas de lo mismo Buscamos la belleza que no conocemos Buscamos la belleza que no conocemos Carencias de esperanza, grupo de objetivos Matillos tremendados de pesimismo Buscamos la belleza que no conocemos 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 Supongamos el contrario En este lugar, no hay lugar, para permanecer, espectador Todos participan, lo quieran o no Nadie va a llamar a tu puerta, no hay invitación Antes que lo sepas, ya comenzó Dueños de la fuerza del trabajo, o los medios de producción Reproducción, del modo de producción No hay opción, ni elección, ruptura o continuación Música Quiero ver directo a los ojos De quien no conoce mi rostro Aunque estamos vinculados En un trágico intercambio Música Un poco desconocimiento Trato despersonalizado Quiero poner un final A esta relación personal Música 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 Se atrofian las palabras Música 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 Amor y movimiento La pasión nos reclamará Algo de razonamiento Nos mantiene en pie La ferocidad de los tiempos 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 La ferocidad de los tiempos